Recibimos una denuncia por parte de la madre de una menor referente a un abuso sexual al niño. Se trata de la señora Estelvina Maidana, paraguaya, 39 años de edad, quien manifiesta que su hija fue víctima de tal hecho por parte de una persona mayor de 69 años de edad. Quien se encuentra detenido a disposición del Ministerio Público. Ahora, ¿cuál sería el vínculo entre esta persona de 69 años detenida, la madre y la hija de la señora que supuestamente fue abusada? Sí, manifiesta la señora que realiza trabajo de limpieza en una quinta y el sindicado es el capataz de ese lugar. Y ella, o sea, la víctima, la madre de la menor, se iba a menudo a realizar limpieza y se iba acompañada de su hija menor. Y el día sábado último, en horas de la tarde, le encontró a su hija totalmente desnuda en una de las habitaciones del local, vamos a decirle. Y de ese día, la menor salió corriendo y se fue hasta la casa de su amiga que vive en Santo Domingo. Y el día de ayer, el lunes, regresó y manifestó lo ocurrido a su madre que, según la menor, verá que era víctima de abuso sexual continuamente por parte de este hombre. Ahora, dentro del vínculo familiar entre la señora y esta niña, ¿había otra hija, otro pariente o estaban ellas dos nomás en ese lugar siempre? Y la víctima tiene a su señora en ese lugar también. Y, ¿cómo le dije? O sea, el detenido tiene a su señora en el lugar. Sí, el detenido tiene a su señora. Quienes niegan rotundamente referente a este hecho, ¿verdad? Ahora, cuando es un caso así de una menor de edad, ¿no?, con una tan terrible denuncia, ¿qué apoyo, qué resguardo se le da a esa menor de edad? ¿Hay algún ente interviniente que le presta contención psicológica, contención física? ¿Cuál es el proceso a seguir cuando ustedes reciben una denuncia de este tipo? Sí, efectivamente, una vez recibida la denuncia, nosotros logramos la prevención de este señor. Y la menor, acompañada de su madre, trasladamos hasta la sede del Ministerio Público, por disposición del fiscal de turno, quien, la menor, fue inspeccionada por el médico forense de turno. Y todo el procedimiento de rigor ya a cargo del Ministerio Público a partir de ahora. Bueno, entonces van a continuar, esta persona va a continuar detenida y ya está, bueno, a disposición del Ministerio. Sí, efectivamente, está detenido, hoy para las 08 horas tiene audiencia para su declaración a cargo del Ministerio Público. ¿No puede reiterar, por favor, el nombre de esta persona? Sí, efectivamente, el detenido, Juan Esteban Aguina Galde, de 69 años de edad. Y la denunciante, Estelvina Maidana, de 39 años de edad.